Y en este momento, bastante complicado, a la espera, como hablábamos de la cirugía, es una glosotomía, algo así se llama, como digo, son esos nombres raros que uno no se acostumbra ni cree que los va a tener en mente en algún momento. Básicamente cáncer de lengua. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que te dieron el indicio de que había algún problema en tu salud? El tumor ya era como avanzado, o sea, se formó muy rápido, desde que yo me di cuenta, acudí al médico, todo eso, avanzó muy rápido. ¿Qué síntomas o qué situaciones notaste? Mucho dolor, al principio mucho dolor, ardor, pensé que podía ser algo del estómago, como algo normal, digamos. Y después, o sea, ya no podía tragar, tomar un mate, una cosa así, o sea, hasta para bostezar, molestaba. Era complicado. ¿Los primeros estudios los hiciste aquí en Jesús María o la primera atención médica? La primera atención médica, sí, fue acá y después, bueno, ya directo a Córdoba, como saben decir. Y bueno, eso me llevó a estar con una anemia, no poderme alimentar y esas cosas. Inclusive ahora ya me hacen como un botón gástrico, digamos, para que lo entendamos en términos generales. Básicamente también como para poder ingerir nutrientes, porque alimentarme, bueno, mientras que sea todo procesado y eso, la vamos tirando. Pero hay días que duele mucho. Bien. ¿Hay fecha de operación? Sí, les íbamos posponiendo, pero ya tengo varios estudios ya he hecho, faltan los últimos, no más lo que siempre piden de un momento a otro, como quien dice. Pero ya de no pasar este mes, de no pasar este mes. Me decías que parte o gran parte de la operación te la cubre la mutual, pero hay algunos otros gastos más que tenés que cubrir. Sí, es el hecho de que, como siempre digo, o sea, esto no escapa a la realidad que estamos viviendo. Ya sea por una cuestión de conseguir insumos, hasta lo que es el mismo sistema en sí, pero gracias a Dios me siento acompañada desde la obra social, la clínica, profesionales. Pero bueno, siempre hay que afrontar algo, en estos momentos creo. Creo que sobre todo en estos momentos. Bueno, contame, ¿cuánto es el dinero que necesitas? Sí, son dos millones, dos millones. Y bueno, estamos en eso, agradecida también a todas las personas que ya están colaborando, personas que se han acercado a darte, no sé, un aliento a decir, mira, te tengo una oración que eso te sostiene y es lo que te da fuerza cada día. Y, pero bueno, ¿viste cómo saben de decir? O sea, lo económico también a veces está por medio. Y en este caso está. ¿Cómo puede hacer la persona que quiera colaborar? Bueno, ahí está un alias, un número de cuentas, ¿no es cierto?, que se está difundiendo, ¿no es cierto? Y bueno, pero de ahí, como te digo, todo suma, todo vale, un saludito, una cosita, dale para adelante, eso te llena. Gracias. 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 Gracias.